La noche estuve de fiesta con mis hermanos José y Juan Manuel y también con Tais y Katia que bailaba, me lo pasé fantástico. Fueron tres horas largas, entre amigos, fiesta, alegría, abrazos, chistes, brindis, fue fantástico, hace tiempo que no me lo pasaba tan bien. Gracias José por tocar también la guitarra, por tu amistad, gracias, gracias Juan Manuel, por musicar más poemas, por tu amistad y por todas las estones que me oferí de compañía. Muchas gracias, todo el corazón. No tengo más gracias.